¿Qué tal mi gente? Gracias, gracias por estar aquí en mi canal. Yo soy Eduardo Martín, el vikingo. Recuerden suscribirse, activar la campanita y si les gusta, denle like al video. Estaba yo esperando con cierta intriga, lo estuvo hablando muchas veces con Jorge Ebro y con el Beto Ferreiro, con Ebro en los mediodías, con el Beto en la noche, la pelea de Jake Paul y de Ben Askren. Y yo decía, yo me niego a pensar que Jake Paul, el youtuber que estaba en su tercera pelea, había noqueado sus dos primeras, incluyendo a Nate Robinson, el ex jugador de la NBA. Yo decía, yo me niego a pensar que Jake Paul, que no es un atleta profesional, pueda noquear y pueda ganarle a Ben Askren. Y eso fue lo que pasó. Fue lo que pasó Ben Askren, que no estaba en forma. El viernes solté las alarmas yo aquí en los videos que he estado haciendo. Cuando hablé de eso y dije que me parecía que el cuerpo no veía cómo estaba en forma Ben Askren para pelear. Ni siquiera tiró un golpe, ni siquiera se defendió. Esto hay que pararlo en algún momento. El rival, no puede ser que Ben Askren venga a ganar dinero y luzca de esta manera. No puede ser. Y vimos, por ejemplo, la pelea anterior que pierde Frank Mir. Frank Mir dio una pelea. Por lo menos seis asaltos batalló y perdió, sí, pero dio pelea por lo menos. Tiró golpes. Abracó, intentó. Lo de Ben Askren fue vergonzoso. Lo de Ben Askren fue vergonzoso. Ahora, Triller nos dará en algún momento el número de pay-per-view de pagos por eventos. Y quiero saber si para ustedes es una vergüenza o no esto. Para mí ya fue una vergüenza lo de ayer. No puede haber tanta disparidad. No puede ser que un atleta que hasta hace poco estaba peleando al más alto nivel, aunque no era boxeador, era peleador de artes marciales mixtas, estaba en el UFC y fue campeón de Bellator, Ben Askren. No puede ser que llegue con esta falta de forma. No puede ser que llegue sin estar preparado. No puede ser que llegue a cobrar. Eso me pareció vergonzoso. Y no quiero subir a Jake Paul. Y a mí no me molesta que los youtubers, los influencers peleen al entrenador Jorge Rubio si le molesta, a Jorge Ebro le molesta, al Beto Ferreiro le molesta. A mí no me molesta. Es un espectáculo y hay para todos. Creo que ayuda a que la gente le preste más atención al deporte. Pero lo que sí me llama la atención sobremanera es que veamos esto y que podamos pensar que esto es algo serio. No lo puede ser cuando el rival de Jake Paul, cuando Ben Askren, viene de esta manera y de esta manera. Y no se le debe quitar mérito a Jake Paul, que poco a poco ha avanzado y está en un nivel amateu, semiprofesional, con rivales hechos a su manera, a los que ha liquidado sin ningún problema. ¿Qué queremos? Que pelee con un boxeador de verdad, aunque sea veterano, aunque no haya logrado éxitos, o que siga peleando con, digamos, con atletas de otros deportes, ex de artes marciales mixtas, o ex jugadores de baloncesto, como Nate Robinson. Queremos que pelee con youtubers o nos parece, o con influencers que tendría más sentido. Porque la primera prueba y la prueba dura sería verlo con un boxeador de verdad. Ahí veremos de qué está hecho este muchacho. Veremos de qué está hecho. Pero lo que vimos en la pelea principal, realmente, más que alabarlo, me parece que fue vergonzoso. No me gustó. No me gustó. Y no es que no vaya a seguir viendo Triller, no vaya a ver Triller, va a tener la pelea del reto de cambosos a los hondureños, a Teófimo López. En lo absoluto tengo ningún problema con que pelee los influencers. En lo absoluto. No veo ningún problema en eso. Pero sí tengo un problema en lo que estoy viendo y en lo que veo. Tengo un problema en el tipo de rival y la manera en que se presenta. Ven Astrid a la pelea principal de una cartelera de boxeo. Ahí sí tengo un problema. Ojo, si se vende. Y nos dicen que fue un éxito. Que se vendieron cientos de miles de pagos por evento. Porque este youtuber tiene millones de seguidores en sus redes sociales y evidentemente en YouTube. Si pasa eso, señoras y señores, hay que seguir viéndolo. Y hay que seguir tragándose en el sentido de que va a seguir ocurriendo. Y a lo mejor se eleva el nivel de los rivales de Jake Paul. A lo mejor se eleva. A lo mejor viene un boxeador. O un boxeador recientemente retirado. O un boxeador, digamos, que no haya tenido éxito. Pero que sea un boxeador del mismo peso. 190-195 libras. Del mismo peso de Jake Paul. Pero realmente lo que vi ayer no me gustó. Realmente creo que fue vergonzosa la presentación de Ben Askren. Y que esa sea la pelea principal. Y nos deja muchas dudas. Nos deja muchas dudas y nos hace preocuparnos. Mientras veíamos incluso sobre la misma hora. Poquito después vino. Casi coincide. Estuvieron ahí coincidiendo. Pero mientras veíamos una muy buena pelea de UFC. entre Robert Weirker, el neozelandés, radicado en Australia. Y Kelvin Gastelum, el mexicano. Que gana a Weirker sin ningún problema. Y de manera unánime domina a Gastelum. Pero hubo opción. Y Gastelum buscó todo el tiempo la pelea. Simplemente no pudo. Simplemente no pudo. Y eso vamos a estar hablando durante toda la semana. Del UFC porque estamos partiendo para Jacksonville. Con Jorge Evo. Y vamos a estar en la pelea de Jorge Masvidal y Camaro Usman. Cubriéndola aquí en este canal para ustedes. Por eso les digo que se suscriben. Que activen la campanita y que le den like al video. Mientras veíamos decía. Esta muy buena pelea de UFC. Recordábamos lo que pasó en la misma noche. Recordábamos lo que pasó en la misma noche. Para mí fue vergonzoso. Y ese tipo de disparidad ya no debe ocurrir. Sabiendo que Jake Paul. Si Jake Paul pelea contra otro youtuber influencer. No tengo ningún problema. Porque sabemos que no son atletas profesionales. Pero la manera en que se presentó. Y lo que hizo Ben Askren. Un atleta tan pero tan destacado. Primero en Lucho Olímpico. Y después en Bellator. Y UFC. Creo que dio pena. Y espero que no vuelva a ocurrir. Ustedes que creen señoras y señores. Suscríbanse. Activen la campanita. Denle like al video. Y me dejan su comentario. Aquí vamos a seguir dándole duro. Como pensamos con ustedes. Porque ustedes son los protagonistas en este canal. Yo soy Eduardo Martel. El vikingo. Gracias por estar aquí.